Antes de hablar de Java, me gustaría que nos diéramos dos segundos para preguntarnos qué es una computadora en sí. Según su definición de diccionario, una computadora es una pieza de equipo que recibe información en uno o varios modos, la procesa y luego nos da datos o otra información que nosotros podríamos seguir usando. O sea, básicamente lo que está haciendo es que está procesando información y esto lo hace a través de una cantidad de mecanismos electrónicos, por lo cual lo que hacemos es tenemos una cantidad de información llegando por medio de fluctuaciones en voltaje, donde tenemos un sistema que se comunica con esta máquina por medio de un voltaje alto y un voltaje cero y genera un código que se llama el código binario. Muchos hemos escuchado estas combinaciones de 101001001 como representantes de códigos y caracteres. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Java? Pues tomando desde un procesador base que tiene una cantidad de sistemas para recibir esos 0010 y darnos aún otra combinación de ceros, pues evidentemente vamos a necesitar algún modo de convertir el lenguaje de la máquina con un lenguaje que sea entendible. Y por lo general se usa un sistema que se llama el ensamblador, que es el esquema para nosotros reducir nuestras órdenes de computación a unos y ceros para que luego se puedan procesar y nos devuelva la información en modos que luego se puedan interpretar por seres humanos. En épocas de antaño lo que se hacía es teníamos pequeñas tarjetas donde no simplemente les escribías esos códigos que necesitabas para ensamblar tu orden, que luego él fuera a procesar y él te daba algo diferente. Hoy en día todo esto funciona en modos automáticos porque por encima del ensamblador tenemos código que le está dando órdenes al ensamblador que tiene que estar escrito de un modo muy estricto y esto es código que se compila. Y luego encima de este código tenemos a lo que se llama el sistema operativo, que de cierto modo es una serie de instrucciones preescritas que además son una cantidad ridícula de instrucciones, porque nos facilita a nosotros luego procesar información para envíos directos a todo lo que sea código que pasa a sistema de máquina, que luego se procesa el procesador, que luego se va lo que luego el sistema operativo nos vuelve a mostrar a nosotros. Pero ahí no se detiene. Cuando nosotros usamos un procesador, luego abrimos un sistema estándar de navegación que se llama el browser, donde nosotros estamos navegando el Internet y lo que hace el browser es interpretar información que llega por medio del Internet a tu computadora y te la muestra de un modo que sea usable. Pero como nos gusta tener muchos estándares en el navegador, luego le plasmamos una serie de plugins universales para que luego sobre este podamos tener medios estándar de entrega de información. ¿Qué hacemos con tantas capas de código? Porque tienes que aprender a trabajar con el plugin que trabaja sobre el navegador, que trabaja el sistema operativo, que trabaja encima de programas, que trabaja encima de código ensamblador, que luego le habla al procesador en sí. Imagínense lo poderosa es que tienen que ser las computadoras para que en tantas traducciones el mensaje llegue y llegue bien. Java es un programa universal que supuestamente nos presenta con un intermediario para que cualquier máquina se pueda comunicar con el procesador directamente o con un compilador o con cualquier sistema de ejecución de programas. De por sí, Java debería de poder correr explícitamente directo al procesador, pero como el sistema operativo existe, lo ponemos dentro de varias capas para que le sea más fácil al usuario llegar a la máquina virtual de Java, quien es este intermediario que existe para universalizar todo el proceso. Por esto mismo, Java es un estándar y no lo es. Mucha gente trabaja códigos y programas y sistemas para conectarse con Java, pero luego nos encontramos con que existen versiones alternas, versiones en discusión y versiones en debate. Algo muy lindo detrás de Java. Programado originalmente por James Gosling en el 95, Java viene para llenar un par de hoyos en cuanto a las computadoras que estábamos poniendo en los hogares en ese momento. En 1991 se presenta Mosaic, en 1994 se presenta Web Runner, el primer navegador que tiene modos para presentar animaciones y contenido dinámico y fluido. Cual quiere decir que en ese entonces se está programando para usos completamente diferentes de los que se programa hoy. Pero esto no nos excluye al hecho de que Java, siendo un programa tan de antaño, está realmente plantado en una cantidad de programas que todavía seguimos usando. Por no decir hardware que está diseñado especialmente para correr ciertos programas de Java, cuando hablamos de mainframe, sistemas que nunca se van a poder cambiar con facilidad, como temas bancarios o como temas de seguridad. Y como dato curioso, en la creación de Java originalmente se presenta como un software hecho para máquinas que no sean necesariamente computadoras. No es broma, se plantea para hacer teles interactivas o refrigeradores o tostadoras que corran cualquier sistema de computación. Y en un mundo pre el Internet de las cosas, lo primero que piensas es vamos a hacer un lenguaje programático que sea tan, tan, tan robusto que no se tenga que cambiar. La ironía es que como hoy en día tenemos una cantidad de updates de Java, en ese entonces se pensaba que ojalá nunca se le tuviera que hacer updates al programa, ni siquiera al sistema operativo detrás del programa, lo cual entonces crea esta metodología de vamos a diseñar Java como una plataforma en la cual solamente programas una vez y lo puedes poner en una cantidad de dispositivos. Y aún así, curiosamente, el nombre original del programa no era Java, se presenta como Oak, o sea, como roble, porque Gosling en ese entonces mira por su ventana y dice pues acá hay un árbol, lo podemos llamar así y va a ser como un proyecto que técnicamente se presta para tener muchos crecimientos por fuera de la computación. Y querían un nombre que no tuviera relación alguna con tecnología, sino más bien que se presentara como algo para el usuario que cualquiera. Que de paso otro de los trucos que hace Gosling para desarrollar su software y que tenga permanencia es crear una gran comunidad detrás de él. En sus notas de desarrollo, como en varias entrevistas, se le ha escuchado decir cosas como yo quería hacer algo que reuniera gente, que se fuera de ciertos modos algo expandible y que exista por mucho tiempo porque va a ser muy estable. Y el proyecto en sí se presenta básicamente como con una base de vamos a hacer algo que nos va a unir como programadores porque tenemos muchas plataformas. Tanto desearía que para el Internet de las cosas se hiciera algo hoy, pero realmente en ese entonces existía este verdadero problema donde teníamos plataformas muy básicas sobre Windows y Windows de ese entonces y plataformas muy básicas sobre otros procesadores que ni siquiera estaban bien documentados. Imagínense ustedes escribir un programa para una máquina y sin importar el procesador que le entreguen, esto se puede ejecutar. Esto era un real problema en ese entonces. Hoy en día nosotros programamos para web y se ve en web, pero imagínense programar código que funcione en todos los browsers inmediatamente. Tan inescapables ha vuelto Java que lo tenemos hasta en tarjetas de crédito. Los chips que están dentro de la tarjeta corren ciertos programas de Java o tienen pedazos que se atan a programas de Java que están dentro de los cajeros electrónicos. La gran mayoría de banca usa Java para todo su sistema de procesamiento y aunque hoy en día no es exactamente el software más rápido, sí cumple con su misión de ser software pseudo estándar. Cuando tú escribes para Java, la realidad es que una gran cantidad de la industria en cualesquiera sea industria que trabaje con tecnología, lo habrá estudiado, lo habrá visto o habrá hecho algo con Java o si es que no corre sobre Java. Qué bueno, también se dice que Java es just another vague acronym. Justo otro acrónimo vago. Java es una bestia y es un monstruo y va a estar con nosotros por mucho tiempo. Dense una repasadita por el curso de Java que se va a ofrecer aquí en Platzi y los reto a encontrar cuántos dispositivos en su casa en este momento están usando Java y les voy a dar algunas pistas de lugares donde puedan buscar consolas de videojuegos, calculadoras, dispositivos en su cocina, dispositivos en su baño y si no, en últimas casi que hasta en sus propios relojes. Si tienen alguna forma de correr software por encima de lo que trae el reloj en sí, o si tienen algo que se le pueda descargar, cámaras, micros, cualquier dispositivo de casa que sea relativamente grande, que tenga apps, es muy probable que corra sobre Java. Yo soy Ofero Pasarroa, of course, en Twitter y vámonos con Java.